¡Hola Géminis! Hoy es lunes, feliz inicio de semana, 9 de abril de 2018 y este lunes estarás en medio de escenarios sentimentales de todo tipo, así como económicos. Recuperarás el dinero que esperabas y al mismo tiempo el amor y la confianza que pudo haberse perdido. No te dejes llevar por las circunstancias y actúas siguiendo tus impulsos internos. Se debes protegerte de trampas y malos manejos, pues aunque tienes planetas directos en el horóscopo, existen algunas influencias negativas de algunos planetas tensos y las circunstancias tienden a complicarse más de la cuenta. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades de hoy. En la salud, revisa la manera con la que estás conduciendo tus actividades cotidianas, pues podrías estar teniendo problemas de salud debido a las irregularidades alimenticias y tus patrones alterados de sueño y descanso. En cuanto al trabajo, existe la posibilidad de cambiar de empleo y, por otra cuestión, quedarte en donde estás pero estancado en tu posición actual. No tomes una decisión sin estudiar bien todos los factores, pues este es un momento en el que debes ser más prudente y no tan alocado. En cuanto al dinero, cárgate de energías positivas en este lunes maravilloso y no dejes que una circunstancia desfavorable y momentánea te mate el entusiasmo en tu vida económica. Con afirmaciones positivas podrás atraer la prosperidad a tu lado. Céntrate en lo más positivo de tu vida. En cuanto al amor, tu vida amorosa marchará muy bien a pesar de los pequeños inconvenientes que pudieron haber surgido en el pasado y que felizmente subsanarás. La intuición característica de tu signo te indicará el mejor camino a seguir. Y curiosamente, no fallarás en tus intenciones. Si estás soltero o soltera, antes de comprometerte con alguien que no conoces bien, explora su amistad. No insistas en tener relaciones hasta que os conozcáis mucho mejor. Tu nivel energético de hoy es tremendamente alto. Por eso, tu raciocinio será la clave para no perderte. La situación que debes aprovechar es la disposición que recibes este lunes y que te ayudará a ser más concreto en tus decisiones. La situación que debes evitar es la hipersensibilidad, el exceso de susceptibilidad que puede entristecerte. Además, cuidado con reincidir en un mal hábito como puede ser fumar o beber. En cuanto a las compatibilidades, se auguran buenas relaciones con signos de agua, sobre todo escorpión y pistis. Asimismo, con otros elementos y signos como capricornio, sagitario y con tu mismo signo géminis hay muy buena energía astral. En cuanto a lo negativo, podrían surgir tensiones con signos de aries y también con tu propio signo géminis porque los dos estaréis tremendamente activos y los querréis tener la razón. Así que si tu pareja o la persona especial es aries o géminis, hoy procura no discutir. De todos modos, hay muy buena compatibilidad con todos los signos, aunque en el caso de fuego y aire es un poquito menor, pero nada destacable. Disfruta de tu día géminis. ¡Hasta mañana!